Nosotros tenemos acá en el estudio y en vivo a Maribel Velarde. Buenas noches Maribel. Buenas noches Magali. Has estado alejada de la prensa, de los medios, tu abogado dijo que estabas tomando ansiolíticos, calmantes. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? ¿Cuál es tu estado emocional, tu estado físico? Bueno, definitivamente mal, ¿no? Bueno, las declaraciones, bueno, vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo conoces tú, cómo te enamoras de Jaime Rojas Canemar? Bueno, en una reunión. ¿Hace mucho tiempo? No, yo recién con él tenía tres meses, tres meses y unos días más. Poco tiempo, tres meses y un poco más. ¿Y qué te gustó de él? ¿Qué te atrajo? ¿Te lo presentaron amigos comunes? No, nos conocimos en una reunión normal. Se me acercó como muchas personas se me acercan. Y nada, me cayó súper bien porque era súper atento, súper alegre, súper coqueto. Y ahí empezó todo, ¿no? Pero en la declaración que tú has dado a la policía, hablas que la relación era bastante violenta. Era un hombre muy violento. Te golpeaba, creo que en más de una ocasión te golpeó. Bueno, Magalí, realmente eso sí es cierto. Él me golpeó en tres ocasiones, pero yo no sé qué pasaba en ese momento por su cabeza. Porque lo hacía, pero luego se arrepentía y me pedía perdón, ¿no? Con esto yo no quiero decir que él es una persona mala, él es una persona maravillosa, la cual yo conocí. Y me quedo con los bonitos recuerdos, ¿no? ¿En algún momento pensaste dejar esa relación debido al maltrato? Porque un hombre que te pone la mano una vez lo hace siempre. Sí, Magalí, lo que pasa es que yo venía de una relación... Bueno, todos saben que yo tuve un hijo... Con Gino Tello. Con Gino, el cual llevé un embarazo de riesgo. Estuve prácticamente todo mi embarazo sola, pasando por una crisis más que emocional, psicológica y todas esas cosas con lo que salía en los medios. Entonces, guardé silencio, como te lo dije luego, porque está en mi derecho. Luego, posteriormente, después de dos años, yo salgo, bueno, ya un poco más recuperada, ¿no? Y lo conozco a él. Entonces, después de dos años, ver a una persona que te brinda cariño, te brinda amor, entonces uno se aferra y dice, Dios mío, este... Y le brindaba también amor a mi hijo, porque él era muy bueno con mi hijo. Mi hijo prácticamente es huérfano de padre. Yo soy mamá soltera. ¿Ustedes hacían vida familiar? ¿Salías con tu hijito, contigo? Bueno, cuando yo estaba en Lima, sí, porque yo trabajaba... O sea, bueno, yo trabajo en Trujillo. Todas estas cosas han hecho de que mi trabajo se quede en stand-by. O sea, mi trabajo como conductora está en stand-by, como te digo. Prácticamente yo vivía en Trujillo. ¿Y él iba para allá? Vivía en Lima, y el poco tiempo que estaba en Lima, trataba de estar con mis hijos. Pero también salía, pues, este... Junto con él, porque era mi pareja, ¿no? Y para eso, este... Él adoraba a mi hijo, porque sabía la situación en la que yo había pasado toda esta etapa de... Jaime Rojas Canevaro, ¿conoció a Gino Tello, tu antigua pareja? Que yo tenga conocimiento, no. Mucha gente se puede preguntar, y todos nos preguntamos, ¿qué es, si es fatalidad del destino, o qué es... Un infortunio. Pero es que tú, por ejemplo, tu primera relación a los 19 años con Shakira, un conocido prontualiado... Mi hija está viendo el programa ahorita. Yo le quiero pedir disculpas a mi hija, porque ella ya sabe, ha visto, es un poco difícil evitar que una niña de 12 años, que hoy es su cumpleaños, y que le manda un beso enorme, y que sabe que la amo con toda la fuerza de mi corazón. Es imposible engañar. Yo vi, este, hace poco un programa donde tú leías unas letras, unas frases que te escribió tu hijo. Y a mí mi hija me escribió eso y más. Y con todas las cosas que han pasado, porque mi hija es como mi confidente, y es como mi mejor amiga, igual yo para ella. Y todo lo que ha pasado, ella, este, lo ha estado asimilando. Yo soy fuerte y yo ya me acostumbré de repente a sobrevivir con este show mediático, porque todo se ha hecho un circo, pero mis hijos no. Pero tu hija no te pregunta, mamá, pero ¿por qué siempre personas un poco al margen de la ley? En el caso de Gino Tello, vinculado según algunas informaciones al cártel de Sinaloa. Esas son versiones que se dilatan, pero no hay, o sea, nunca nadie ha mostrado un documento que conste eso. Siempre han sacado cosas sin ningún sustento de nada. Y viene cualquier persona, se siente en una silla y dice cualquier barbaridad y cualquier incoherencia. Entonces yo... Pero Maribel, la policía no es incoherente. La policía tiene, siempre tiene algunas versiones, algunas investigaciones. Es muy difícil. Hay gente que está, por ejemplo, como en el caso de Gino Tello, que creo que tenía una investigación abierta por lavado de activos. Entonces, en el caso de este señor Jaime Rojas Canevaro, su situación era también, tenía un montón de denuncias y bastante... No, no, no estaba enterada de eso. Yo recién, son tres meses que yo recién empezaba. Imagínate, tres meses de una relación. Yo prácticamente vivo en Trujillo. Yo vengo a Lima a ver a mis hijos y al poco tiempo, estando con mis hijos y a la vez de repente saliendo con él, que le brindó muchísimo amor a mi hijo. Porque mi hijo cuando lo veía, él agarraba los brazos y levantaba y lo abrazaba porque lo veía como algo paternal. Bueno, no, porque era la primera persona o el primer hombre que ha visto después de su papá. Bueno, su papá nunca lo vio. Entonces, o sea, yo quiero que tú me entiendas esa partecita. O sea, si mucha gente dice, ¿por qué te metiste? Porque me brindó cariño, me brindó mucho afecto, me brindó mucho amor. Y yo estaba, bueno, no sé si decir víctima de afecto, víctima... Estaba mal por todo el shock que había pasado anteriormente. A pesar de ello y de todas las cosas que me difamaron y me escurriaron con denuncias, porque yo he hecho denuncias a las personas que me han difamado, que están ahorita y que voy a volverlas a hacer, porque hay una persona que ha salido a difamarme, a injuriar un montón de cosas que también la voy a establecer. No les guardo rencor, no les guardo ningún tipo de odio, porque eso luego no hay en mi corazón. No puedo yo ponerme al nivel. Mis principios y mis valores no lo permiten. Maribel, tú dices que tres meses tenías con tu última pareja, Jaime Rojas Canevaro, y has hablado, y lo has dicho también ante la policía, que tuviste eventos violentos con él. ¿Terminadas con él? ¿Habías terminado en estos tres meses varias veces? ¿Habías roto la relación? Sí, la primera vez fue en el sur, en una discoteca donde todo el mundo vio, inclusive hubo prensa también ahí. ¿Y por qué te pegó? Por celos, por... no sé qué habría pasado con su cabeza en ese momento. ¿Normalmente era violento o cuando tomaba? No, 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 no. No, o sea, él no era una persona, o sea, como te digo, Maribel, él no era una persona mala. Era una persona súper buena, súper linda. Entonces, ¿qué pasaba por su cabeza? ¿El licor lo hacía perder los estilos? No, porque inclusive han salido algunas informaciones de que había droga y alcohol, y esas son totalmente puras falacias, puras mentiras, son de gente que está hablando mal, porque si tú me haces a mí un examen, o ya todos los exámenes que me han hecho, sale... Yo estoy totalmente limpia, yo no... yo no tomo mucho, no fumo... ¿Pero y él? Bueno, nunca lo he visto, no me consta, no te podría decir de él... ¿Porque perdía los estribos contigo por la nada? ¿O era cuando había estado tomando? Era celos, simplemente celos. No te podría dar otra explicación. Nosotros emitimos, hace algunos días, unas imágenes donde se le ve a él en un karaoke contigo en Trujillo, cantándote. ¡Más nada, más nada! Venido por la ausencia, me devoraré impaciencia a él... ¡Súbiga Pax! ¡Súbiga Pax! ¡Súbiga Pax! ¡Me devoraré! ¡Por favor! No sé que el nombre es que no... ¡Ya cero lo de tu vida y si te pago! ¡Súbiga Pax! ¡Saltó para... ¡No por qué es la calle de ti! ¡Ambaix! ¡Ampay, carajo! ¡Ampay, carajo, mamá! ¡Chichín, carajo! ¡Te caer de ti! ¡Ampay! ¡Ampay, chico! ¡Por favor, dame, chichita! ¡Vamos al parque! Esto, esto fue... Habían peleado y luego se habían... Ahí estábamos reconciliándonos. Se estaban reconciliando. Sí, viajó conmigo para... Para este... ¿No? De lo que habíamos terminado, digamos... ¿De Pueblo del Sur? Regresamos, ¿no? Ya. Por eso es que tú le cantas esa canción, esa donde le dices algo así como que esta es tu última oportunidad y cosas así. Señor director. Nadie, nadie. Nadie, nadie. Mamá, venga, 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 a la cumbia. ¿Cómo se arranca? ¿Cómo se olvida? Bueno, en esa parte de alguna canción, de esa canción, creo, hay otra canción, ¿no? Donde realmente ahí le cantas y... Ahí, como verás, estábamos súper tranquilos, súper felices, ¿no? Como mucha gente salía a hablar de que era diversión. Yo tenía tiempo para divertirme, porque yo trabajo en provincia, veo a mis hijos, vengo acá a Lima, estoy con mi familia. Magali, yo soy una persona que... ¿Qué estabas haciendo en Trujillo, en un programa de televisión? Un programa, a las 11 de la noche. ¿Y cuántos días a la semana estabas en Trujillo? Estaba o bien toda la semana y me quedaba acá unos días para ir a las comisiones, porque inclusive me he chocado con varios de tus compañeros de trabajo. Y a veces me quedaba tres días y venía a Lima y seguía descubriendo acá en Lima, porque llevaba material de acá también, ¿no? Vamos a ver esta parte donde tú le cantas ahí. Y lo que nos llamó la atención aquella vez, y siempre que vemos ese video, es la cara de él, cómo se transforma en una cara dulce cada vez que te mira. ¡Nadie, nadie! ¡Nadie! Es la misma de antes, ¿verdad, señor director? El mismo VTR me ha puesto usted, ¿no? Bueno, su confusión es de verdad a veces enojosa, señor director. Son las dos mismas canciones. Había una que queríamos mostrar, pero él te miraba con una dulzura increíble, que si puede poner ahí para mirar la cara, señor director, de la cara de él, de Jaime Rojas Canevaro, él te mira con una dulzura increíble y parece así un oso de peluche y la sonrisa se le nota. Igual yo... No, a ti se te ve un poco más como distante. Míralo, él cómo te mira, con ojos de carnero degollado. Claro, está... Es un hombre enamorado. Estábamos en reconciliación, como te digo, y él por eso me abraza y porque sabía de lo que yo le hablaba, ¿no? Y él había pensado, ¿ustedes habían pensado en algo más serio? Él sí me había ofrecido un matrimonio. ¿Y tú no querías casarte con él? Lo habíamos hablado, pero yo le decía que era muy pronto, porque era tan corto tiempo. ¿Y qué desataba en él su furia? ¿Qué desataba en él sus celos? No sé, quizás una persona pública, a veces normalmente las personas no están acostumbradas a ver el ritmo de trabajo de uno. ¿Y qué pensabas? ¿Que ibas a conocer a cualquier hombre en cualquier lugar? No, no, de repente no podía contestar el teléfono a tal persona o si hablaba, o sea, porque daba explicaciones, o por qué esto, o sea, habían cositas que los celos, pues, de repente, hacían que él pierda un poco el control. O sea, era un celoso totalmente obsesivo. Era celoso, pero, como te vuelvo a repetir, era una persona súper buena, no era malo. Hay cosas que yo guardo de él que son súper lindas y una de ellas es todo el cariño y el amor que le brindo a mi hijo. Maribel, en la prensa se maneja que tus declaraciones a la policía han tenido contradicciones. Una, la que dijiste al principio, y otra, la que dicen has hecho después de la recreación de los hechos. ¿Has cambiado tú tu versión desde un principio o sigue siendo la misma? No, no, el tema judicial, yo prefiero no tocarlo porque es un tema que todavía está en proceso y yo tengo que guardar las reservas del caso para no interrumpir los... Pero, por ejemplo, ¿podrías decir por qué llamaste primero algunas personas a tus amigos y no llamaste a la policía? Bueno, en ese momento, Magali, no... O sea, tú no sabes qué hacer, estás... O sea, yo no quiero recordar la fotografía que yo vi porque es muy chocante. El día que yo fui a... al lugar nuevamente, yo no quería entrar a la habitación. Él te mató frente a ti porque por celos a algunas personas le cuesta creer. Solamente él lo sabe y se fue con eso porque yo no sé qué pasó con su cabeza en ese momento. ¿Estaba peleando contigo? Sí, había discutido conmigo. ¿Y por qué? Por celos, todo era por celos porque... ¿Por qué alguien le dijo cachudo en un mensaje? ¿Eso le podía denervar tanto? Sí, Magali. ¿Sí? ¿Y te pegó esa noche? ¿Y no agarraste tus cosas y te fuiste? No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba con llave. Ah, te encerraba. Y estaba drogado, ¿eh? ¿Tú crees? Magali, yo no quiero recordar cosas malas de Jaime porque solamente me quedo con los recuerdos buenos. Yo no quiero acordarme de cosas malas porque eso me hace... ¿Y entre las cosas malas puede ser que él estuviera drogado? Más daño, más por respeto a su familia porque sé el dolor que están pasando y por mi familia también. Bueno, prefiero eso, mantenerlo al margen. Yo solamente me quedo con el maravilloso y bonito recuerdo que él dejó y todo el cariño, como te digo, y te vuelvo a repetir, que le brindo a mi hijo, ¿no? ¿Siempre te encerraba o era la única vez que te había encerrado? No, ese día me cerró la puerta para que no me vaya. ¿Había un montón de desorden en el departamento? ¿Una maleta medio a hacer? Hay algunas informaciones que han sacado en otros medios que se ha recreado. No es la casa, esas imágenes que salen en muchos medios. ¿No es a donde está todo tirado, los cajones abiertos? No, 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 para nada. Para nada. ¿Eso es después? No sé de qué casa será esa, pero esa no es la... ¿Así no estaba la casa? No. Yo veo que hay botellas, sillas de no sé qué cosa, eso no es... Porque incluso se dice que había una caja fuerte con un millón de dólares con droga y que desapareció. Y que tú tenías la combinación de esa caja fuerte. ¿De dónde sacan esa información tan... Es una mentira tan grande que puede existir. Mira, yo sé que en este mundo existe gente buena, pero también hay bastante gente mala y hace bastante daño. ¿Y él tenía dinero? Era una persona común y corriente, como todos. O sea, yo en los tres meses que he estado con él, normal, salía a divertirse pocas veces, porque yo no soy de salir mucho mal. Pero él derrochaba dinero. No. No, 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 no. ¿Tenía buenos carros, buenas propiedades? No, por lo menos conmigo no, porque, como te digo, yo vivía en Trujillo y vivía en Lima. Y cuando yo venía a Lima venía con mis hijos para ver a mis hijos y a descansar. Casi ni salía. Y si salía era, pues... Pero uno se da cuenta si un hombre es generoso con sus regalos, si tiene un corcho, tiene un buen carro. Lo que pasa, Magali, es que yo soy una mujer independiente. Yo toda mi vida he trabajado. He trabajado, he estudiado. Tú has sido una vez a mi universidad cuando ya estaba en el séptimo ciclo. Y me dijiste, y me dijiste, Maribel, el día que tú termines tu carrera recién vas a tener la oportunidad de entrevistarme. ¿Te acuerdas que tuvimos unas...? Y a pesar de eso, déjame decirte que a mí me chocó bastante y yo ya no quise estudiar. Pero de terca y de chola, porque soy chola, dije, no, no le voy a dar el gusto y voy a seguir adelante. Y hay mucha gente que no le gusta verte surgir. Pero dime, sigamos con este tema. Él, dicen que te regaló un caballo, ¿es cierto? Porque tenía un estú de caballos, me dicen algunas. Totalmente falso. Son puras falacias. Pero mucha gente, amigos de él, es que nos informan que él tenía un estú de caballos, que manejaba un Porsche. Entonces, eran signos exteriores de riqueza. Mentira, es totalmente falso. ¿En qué carro salía contigo? ¿En qué carro te transportaba cuando salías con él? En un auto negro. ¿Que no era Porsche? No, 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 no. Era una camioneta negra. Ya. Y esta, o sea que estos, este, digamos, esta ropa tirada por toda la casa que se vio, tú dices que no es, no pertenece al departamento donde usted está. No, hay una recreación de, no voy a especificar los medios porque todos los videos yo los tengo guardados para mí, este, mis abogados lo están analizando, pero hay una recreación que no existe, que son puras mentiras, puras, o sea, hay una totalmente mala información. Pero creo que esas fotos han sido dadas por la policía, esas fotos del departamento. Yo ya di mi manifestación y como te digo, yo respeto y por respeto a eso. Es más, Magali, yo cuando pasó, sucedieron los hechos, yo estuve ahí en todo momento, yo me quedé ahí, di mi manifestación. Yo al siguiente día volví a ir y yo inclusive dije, yo me quiero quedar, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar hasta el siguiente día acá. Y me abogado, me dicen, no, porque tienes que ir a la casa porque mañana tienes que ir. No, yo me quiero quedar, le decía. Porque, ¿Fuiste a Belorio? Estoy colaborando, no podía ir porque me encontraba totalmente destrozada, hasta ahorita estoy tomando tranquilizantes, no puedo ver a mi hija porque no me puede ver en este estado. Yo te voy a poner unas imágenes de Aidea Aranda que estuvo acá, que ha sido pareja de Poblete, de Rugero Poblete, que es también, creo, del círculo de ustedes, del mismo grupo. Y ella, esto fue lo que nos contó. Tú hablas de una mafia, ¿a qué mafia te refieres? Pagali, yo creo que la fiscalía debe de encargarse de esto. En verdad, estoy muy asustada. Él sabía, él estaba muy triste, Pinocho era su muy amigo de él. ¿Y que sabía que iba a morir? Él sabía porque todo ese día él se puso muy inquieto, llorando, estaba mal. ¿Antes lo mataran? Sí, sí. ¿Y cómo sabía Poblete que iba a morir? Oh, casualidad. ¿O era vidente? Oh, casualidad. Mira, si telefónica puede, no sé, las llamadas o los mensajes, te darías cuenta de los mensajes e incluso que Pinocho le manda un mensaje a él. O sea que Pinocho. Oh, casualidad y al día siguiente amanece muerto. O sea, oh, casualidad yo mañana amanezco muerta. Se supone que... Entonces... Pero esta gente está toda conectada entonces y tú estabas también dentro de ese grupo de gente. Entonces, ¿por qué crees que yo tengo tanto miedo, tanto temor? Ella da a entender que a tu novio lo mató alguien y que Ruggiero Poblete lo sabía con anticipación. Bueno, como tú le dijiste, o sea, Ruggiero era vidente, no lo sé. Yo, yo, a mi manera de pensar y lo que he percibido en cuanto a su declaración la veo, no la veo en en sus cinco sentidos bien puestos, la veo un poquito así, como que se contradice, no sé, no quiero dañar a... ¿Tú has sido amiga de ella? No quiero, ha sido compañera de trabajo por algunas obras que hemos hecho juntas. Pero no han compartido más allá cuando ella estaba con Ruggiero y tú, no han compartido juntas. Yo sí sabía que estaba con Ruggiero hace un año, año y medio atrás. De ahí, creo que se dejaron de ver, pero más, no te sabría decir. Pero como te digo, se habla incoherencias, se habla difama, dice muchas cosas pero no muestra pruebas de nada. O sea, tomar una palabra de una persona que... Magali, tú tienes buenos periodistas y en este mundo todos saben quién es quién. lo que nos dijo detrás de cámaras Aide Aranda fue que cuando murió Gino Tello, el padre de tu hijo, tú te escondiste en casa de Aide. Ella nos dijo que tú, ella te albergó a ti. Nunca iba a su casa. Magali, ella dice que su... ella tiene miedo de su hermanito también, ¿no? Su hermanito no es su hermanito. Su hermanito es el hijo de su hermana de ella y nadie se ha preguntado en qué... de qué vive ella, en qué trabaja después que dejó las tandas y por qué su mamá no quiere saber nada de ella. Su mamá es una persona súper buena, gente, ella estudia la Biblia y... y sí he hablado con su mamá en muchas ocasiones y me decía Maribel, aconsejala a mi hija. ¿Por qué? ¿En qué trabaja? No, yo no sé, no te podría decir en qué trabaja pero no le conozco un trabajo como yo, yo, todo el mundo sabe, yo... ¿Quieres decir que se puede de repente dedicar a cosas no tan... No, no lo sé, no te podría decir porque yo no la veo a ella hace muchísimo tiempo y ella bien claro lo dijo. Yo no sé por qué dijo esto de ti que es una cuestión bien fuerte, bien dura, te trató con un adjetivo bastante fuerte. Yo creo que lo que hay en tu corazón es lo que tu boca derrocha, si hay odio eso votarás. Él me ha dicho palabras textuales, no andes con esa perra porque es mala de corazón y tú eres buena y no quiero que te envenenen el corazón. yo no puedo hablar mal de una mujer. No puedo hablar de una mujer. ¿Qué se referiría a ti en términos tan duros? Bueno, ya ustedes lo han visto, definitivamente... Te ha dicho perra, es bien duro para otra mujer. Y lo digo públicamente, eso va... ya mi abogado se está encargando de eso, yo ya le dije que tiene que hacer una demanda. lo siento mucho por su mamá porque su mamá es una persona muy, pero muy buena, pero lamentablemente las cosas son así, no puede venir cualquier hijo de vecino y hablar cualquier soncera y luego hacerte tanto daño, ¿no? no está en su cabal. Esto también dijo ella el día que estuvo acá. Entonces, si ella está trabajando con ellos como tú dices, Maribel sabe... Yo no lo digo, él lo dice. Ya, entonces Maribel sabe qué es lo que realmente pasó en el día de la muerte de Pinocho. Yo a Maribel no la veo y no la quiero ver nunca en mi vida. Nunca te quiero ver. Hay un resentimiento bien grande, pero ella daba a entender que tú eres parte de una mafia. Magali, como te digo, yo... Todo sabe mi trabajo. Yo soy una persona pública donde me ven, ahí estoy, como te decía, yo me he chocado muchas veces con muchos colegas en varias comisiones. Iba a Trujillo, tengo un contrato, pueden ir a averiguar, o sea, todos mis movimientos viajaban constantemente. a eso voy. Tú dijiste hace un rato cuando yo te pregunté si él era rico si él te cautivó de pronto por sus regalos y era generoso y tú me dijiste que tú eres una mujer independiente que trabajas que no necesitas de nadie. Nosotros estuvimos verificando en registros públicos y tú no tienes ninguna propiedad a tu nombre, no tienes ni un carro, ni una casa, no tienes nada a tu nombre, no tienes nada. ¿Por qué Magali? Porque la mayor riqueza se la doy a mis hijos, la buena educación y la carrera que gracias a Dios terminé y que muchas personas cuando yo me inicié se reían y decían jajajaja una Bataclana o Bedet va a estudiar una carrera. No, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a, o sea que en todos estos años de Bedet, en todos estos años nunca has podido comprarte una casita, un departamentito. Yo soy hija, soy hermana, soy madre, soy mujer, soy mamá soltera. ¿Pero tienes propiedades? No, no las tengo. ¿Pero le has regalado algo a tu madre, por ejemplo, una casa? Modestamente todo el mundo la conoce, todo el mundo conoce la casa de mi mamá. Ahora pasemos a otra cosa, hay incluso titulares que te han dicho la viuda negra, ¿por qué? ¿Crees que te pasa esto a ti? O sea, ¿es casualidad? ¿Infortunio? Yo misma me pregunto eso, Magali, yo cuando estoy sola hago, no sé, mi soliloquio y digo, Dios mío, me pregunto y me respondo yo misma y me vuelvo a preguntar y digo, ¿por qué soy tan párvula hay veces? Porque a veces uno piensa que sabe todo y de repente es una niña y no se da cuenta de las cosas. Yo no sé por qué me pasan esas cosas, no es que yo me las busque, ¿tú crees que yo quiero el mal para mis hijos? Ninguna mujer en el mundo creo que querría el mal para sus hijos. Pero cuando tú ves a un hombre, lo investigas un poco y antes de enamorarte perdidamente de él, como que dices, no, 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 yo creo que este está en malos pasos, no me queda muy claro su negocio, mejor me aparto. ¿No te pasa a ti eso? Pero Magali, en su fe y de él había una foto donde él está de policía o de cadete, entonces, o sea, uno se lleva una imagen de lo que ve, ¿no? Pero él ya no era más un militar, él no se dedicaba, él no se dedicaba a eso. Pero es que uno no va a pedirle un currículo a una persona, recién está empezando a conocerlo. Pero por ejemplo, él era conocido que él iba a discotecas como Aura y... Nunca ha ido a Aura. En las zonas VIP pedía bebidas, derrochaba. Nunca ha ido a Aura con él. Pero también en otro tipo de discotecas, él como que era bastante distendioso con su dinero, o sea, se notaba que... si vamos a llegar de las versiones que la gente dice, entonces no estamos llegando a un tema... No, es lo que las personas de mi equipo de investigación lo han visto, ¿no? Lo han visto. Por Romero conmigo... Tú sabes que ellos se pasean por todas esas discotecas. A mí los obsequios que me daban eran peluches, como los... han salido en fotos, eran cartas, eran sobres o de rosatel o rosas. Ese tipo de cosas me daban bien. Y... Y te has puesto ahora... ¿Qué es lo que quieres hacer de ahora en adelante para evitar, digo, encontrarte de pronto con gente muy símil, muy parecida? De repente cambiar de círculo de amigos. Magali, yo he estado totalmente... Después de lo que pasó con el padre de mi hijo que para mí hasta el día de hoy ya estoy tratando de asimilarlo. Yo este anillo que tengo acá, Magali, es de Gino y mío. Eran dos anillos y lo junté en uno solo. ¿No? Es el significado del gran amor que yo sentí por él y porque no conoció nunca a su hijo. como te digo, luego conocí a esta persona después de dos años, después de toda la crisis y de todos los maltratos, porque no necesitas pegar a una persona para... Yo estaba embarazada, Magali. Yo estoy a punto de perder a mi hijo y nadie le importó de que yo iba a perder a mi hijo porque todo el mundo se acabó en una plana por aquí que por allá que tenía enfermedad y media. Cuando yo vine acá mismo y con pruebas y te enseñé a ti, te enseñé todos los documentos con pruebas de que todo lo que se había dicho era mentira. No es que yo me esconda, sino que yo estaba en una etapa de depresión. ¿Tú sabes lo que es perder al padre de tu hijo y que después te enteres que estás embarazada? ¿Tú sabes lo que es eso? Todavía no lo supero y ahora me pasa nuevamente eso. ¿Tú crees que para mí es fácil? ¿Has pensado en algo? ¿Has pensado en decidir algo? ¿Hacer algo para tu vida? Hay muchas cosas que en ese momento pasan por mi cabeza, Magali. ¿Tú eres depresiva? Tomo pastillas, sí. ¿Pero alguna vez has pensado en el suicidio? Y por mis hijos trato de pensar en ellos. ¿Y has pensado en tomar una terapia, algo para que te ayude a recuperarte y a salir de esto? Emocionalmente, moralmente. Es decir, son cosas distintas que me han pasado porque hay dos personas a las que he querido mucho y yo no están. O sea, no sé, el destino no quedará, mi felicidad, no quedará que se pedí. Pero tienes que también ponerte a pensar de pronto que de repente no son las personas adecuadas para ti. Un hombre que por muy bueno que sea, te golpea y te hace ese tipo de cosas, supongo que una mujer en su sano juicio dice, yo tengo que alejarme de esta persona, ¿no? ¿No te parece que también hay algo que funciona mal dentro de ti? Sí, de repente, de repente, de repente, afecto, no lo sé, Magali, no soy especialista para decirte, de repente, afecto y es que por eso yo me enamoro rápido, no lo sé, no te podría decir. Maribel, hemos terminado el tiempo, nos ha ganado, ¿hay algo que tú quieras decirle a la gente que te esté escuchando? Nada, decirle a las personas que se han visto afectadas en esto, que mil disculpas, que Dios sabe por qué hace las cosas, yo estoy con mi conciencia tranquila, solo el de arriba sabe cómo son las cosas y que yo no estoy mintiendo y he dicho la verdad. Y si en algún momento yo callé algunas cosas anteriormente, fue por cuidar a mis dos hijos.